Antes de comenzar Tortuguitas Tortugones les quiero aclarar que abajo en la descripción les voy a dejar lo que van a ser la invitación a Discord de Wabina2 Y tienen que ir a noticia de evento y se tienen que informar muchísimo más, les recomiendo Discord La verdad muchísimas gracias y nada, sin más rodeos que decir, comencemos Bueno Tortuguitas Tortugones comenzamos ahora mismo, Fiebre de Oro, que significa ese evento, que estamos en un evento Puede ser temporal o puede ser permanente, el evento depende de la inflación ¿De qué estás hablando Tortuguito que el otro? Bueno, al hacerse la actualización hubo mucha inflación en lo que viene a ser Wabina2, sinceramente Y la idea de la gente, de los usuarios, y lo implementaron los GMs acá en el juego para que no haya mucha inflación Tortuguita, que si la inflación vayan, la inflación, no lo voy a explicar a lo que es la inflación Vayan a Google, perdón gente, pero no es un tema aparte, sinceramente Pero bueno, había mucha inflación, pero el evento de Fiebre de Oro, más que nada Lo que vemos acá, en metines, en metines del nivel de que sea, que se yo, 20, 35, 40, 75 en mi caso Tenemos monedas, por ejemplo, Fiebre de Oro, este evento es para que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo No un ejemplo, les voy a decir lo que es, a ver, vamos a un nivel alto, a ver un nivel alto ¿Qué pasaba con los niveles? Este, por ejemplo Hagan de cuenta que este personaje, un saludito para Rafael 5 Que este personaje, por ejemplo, viene, se conectó hoy, después de mucho tiempo Y no, y ya no le sirve su armadura, su set No, no le sirve, este video, atentos que este video es para los niveles altos Que, eh, eh, personajes antiguos, ¿no? Eh, por ejemplo, este viene hoy, eh, no le sirve nada más, etc Y no, 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 no tiene como generar won, etc Lo que van a hacer, por ejemplo, debes reunir 5 monedas como mínimo para canjear por won Perfecto, bueno gente, una vez, eh, canjeamos por won Él se va sumando acá en el último número, ¿no? Porque yo tengo 3 mil, eh, tendría que tener menos Porque, para explicarlo bien, ¿no? Pero bueno, para ver Eh, bueno, a ver, así nomás Ahí está, perfecto Eh, debes tener, eh, múltiplos de 5 Está bien, acá Múltiplo, múltiplo de 5 Eh Hacemos así, bueno, pues, eh Apretan el shift Y el click, eh, el click izquierdo Y, y sacan 5 A ver Yo junté estos así Este es 1 won, 2 won Ya tenemos fácil 3 won Es por la inflación ¿Ves como en el país de acá, en mi país de Argentina? Por ejemplo Cuando hay mucha inflación, lo que hacen los políticos Eh, a la gente A nosotros Nos da En los trabajos, qué sé yo Bonos extras Eh, o a la gente, qué sé yo Que tiene el hijo Le, 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 le dan plata O, o, no sé Le, andan regalando Regalando plata por todos lados Cuando hay muchísima inflación En lo que hacen los políticos De Argentina Eh, no me voy a poner a discutir Si está, si estoy de acuerdo o no Porque de acá En este canal Por lo menos Ni de política Ni de fútbol Se habla Porque No, o sea No, no, no da Pero bueno Acá por lo menos En Guadina 2 Me parece bastante bien Eh Porque hay bastantes usuarios Que Que se habían Se habían ido Por la actualización Porque les parece Les parece difícil Etc Y ya con esta ayuda Ya gente Ya, mirá Ya Y esto Me acuerdo que Habré estado 10 minutos Me tiniendo Y ya 1, 2, 3 3 won Tengo 10 minutos Me tiniendo Ya tengo 3 won Le doy click Y ya tengo Mira Eh Recibiste 2 won Por 2 Ah, mirá 2 won 1, 2, 3, 4 5, 6 6 won En 10 minutos 6 won Eh Nada mal Ves Vienen gente Tremendo Y acá Lo mismo El champ Debe reunir 1005 monedas Perfecto ¿Dónde se consigue esto? Acá en el evento De fiebre de oro Vamos acá Que se En los metines Donde ustedes quieran En mi caso Yo me tinio Pues soy nivel 75 Les recomiendo Igual Llegar al 75 Para ser todo Jefe Etc Que en otros videos Están Bueno Voy a mi caso Voy a La bosque rojo Más que nada Ahí está Tortuguitas Tortugones Estoy en mi caso En bosque rojo Para buscar Estos Más que nada Sinceramente Eh Bien Perfecto Tortuguitas Tortugones Eh Más de uno Más de uno Con este regalo Con este regalito Que dejaron Los GM El soporte Y todo eso Va a volver El que se fue Va a volver El que se fue Sin ser echado Vuelve Sin ser llamado Eh Aparte Ah Me provocaba A los que se iban ¿No? Tanto bla 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 Así que van a voler Ahora Doble click Doble click Segundo click Perdón Signo Y volvió Lo que van a hacer Como es un evento De como de inflación Yo me siento acá En Argentina Hasta en En el guabinado Bueno Trozo de gema Azul Y trozo de gema Rojo Esto Esto Lo dan Los jefes Me parece Nada de acá Acá está Moneda de yang Y monedas De yang También Pero cada uno Por ejemplo Este da one Eh Este da one Y Y este da Yang Y todo Y todo eso Gente Perfecto Lo que voy a hacer Es mostrarles En este evento Que es muy fácil Digamos Eh Generar one Ahora Si antes era fácil Ahora más fácil Todavía Bueno Tortovita Tortovina Rompimos al meeting Y en cada meeting Que rompemos Siempre vamos a tener Eh Lo que van a hacer Como se llama esto Vamos de Eh Moneda de yang Y moneda de yang Para cambiarlo a one O a yang Siempre cuando rompemos Siempre vamos a tener Cada meeting Que el coso Lo tiran O sea Es fácil Encima que Si se ponen Todo contra Me tiene Y rompen Rápido el meeting Sabes La banda de one Que van a tener Bastante one Bastante one En cualquier mapa De su nivel Etcétera Eh Y nada Tortuguitas Tortugones Es bastante Bastante bueno Punto número uno Es generar Bastante one Con esto Se genera Muchísimo Gente Se genera muchísimo En este evento De De Fiebre de oro Sinceramente Y lo que pueden hacer También Para el local Etcétera Yo tengo acá Todos los meetings Por ejemplo Me quiere ir rápido Acá Y acá Hay tres meetings Acá Hay puente Bosque rojo Cuatro meetings Etcétera Meeting Rojo Acá Y me voy Teletransportando Sin tener que mover El personaje Más fácil Todavía Y es más Habilitaron Otro se ha hecho Más en bosque rojo Cuando terminan De romper Todos los meetings Acá Que lo ponen Acá Se hacen Más One Encima Que El drop Es al 100% Y siempre Les va a tirar Por cada Metin Estas dos Monedas Que genera One Y Yan A full A full Está a tope A full Cambian El ch Se van Al ch Dotac Cambian Y vuelven A hacer lo mismo Y así No tienen que ir A andar Buscando Metin Etcétera No hay manera Más fácil De hacer One Con este Evento Ahora Los gm Los gm Dijeron Que Puede estar Dependiendo La inflación En el Wabina 2 Puede Estar Permanente O Es Temporal Depende Depende Cuando Los personajes Antiguos Que van a Volverse También Estaría Bueno Cuando Cuando Vuelvan Estaban Estar Todos Estos Como Se llama Estas Monedas Que son Las regala Wabina 2 Para que Vayan Avanzando Fácilmente Y puedan Lograr Obtener Todo Lo Que Tenían Antes Yo Digo Para Mi Opinión No se Le dan Se Visean 5 Hora 7 Hora Y en Dos Días Recuperan Todo Lo Que Tenían Antes Ahora No sean Vagos Gente Tortuguitas Tortugones Sin más Nada Que decir Nos vemos Para otro Video Ustedes Son las Tortuguitas Los Tortugones Ah Mirá Yo ya Junté Miren Todo Lo Que Junte Miren Miren Esto Esto En un Día En un Día Y Esto Bueno Más Etcétera Bueno Gente Tortuguitas Tortugones Ustedes Son las Tortuguitas Los Tortugones Yo Soy El Tortug Y Nos Vemos Para El Próximo Evento De Guadirados Chau So